Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire Va a balde, va a balde con su movimiento Si la ve, bailando de la favorita Si la ve, como suena la cinturita Si la ve, aquí no dame el sentimiento Mami, lo que quieres es fuego Modélame ese pantalón caliente Si quieres de tu noche a la loca Aviso de tsunami y de pendiente Dime conmigo, te llevas a la voz En el treno, dormí como con todos los barrenos Le bajamos las jubilas, tenemos siempre el estreno Mami, tienes el pago Bailando solo una becada con un brazo Si quieres conmigo, te llevas a la voz Mami, lo que quieres es fuego Así como me gusta, sabe Dime, dime como lo quieres, sabe